Hola a todos, muchísimas gracias lo primero al club por hacerme partícipe de este momento tan especial, aunque ya no formé parte del equipo. Es la primera liga de la historia que ya se queda para siempre en la Fonteta. Estoy muy muy orgullosa de haber formado parte de este equipo y nada, que sé que es la primera liga de muchísimas que vais a celebrar ahí en la Fonteta y nada, que os deseo lo mejor siempre y un abrazo a todos. Adiós. Hola, pues recuerdo el día de ganar el título como un día como de sentir muchas cosas, mucha emoción, mucha alegría y como de todo súper fuerte y de sentir también a la gente súper cercana, de que nos acompañaron allí y fue como todo súper bonito de vivirlo así como en familia y también recuerdo como de tener mucho orgullo por nosotras y por lo que habíamos conseguido, así que nada, estoy como súper agradecida al club y a las jugadoras que le has hecho mucho de menos por dejarme vivir esto y desde aquí yo os mando muchos besos y que vaya genial todo. Valencia familia, ¿qué pasa? What's up? I miss you all. I know Fonteta is jumping right now. I hate I can't be there for the raising of the championship banner, but just know that I'm there in spirit and winning the championship last season was a memory that I will cherish for so many years to come. Valencia, the entire city, the team, the club, the fans, you all have such a special place in my heart. I miss y'all. I love y'all. Nothing but love. Enjoy this moment. Enjoy this evening. And I'll see you all soon. Hola familia Taronja. I am so proud to be a part of the team that was able to bring the championship back to Valencia. It's an unforgettable moment and we couldn't have done it without you. So thank you so much.